Aproximadamente 5 horas, algo más de 5 horas, esperemos que ese estadio, el Césped, sea una fiesta de amarillo porque la Unión Deportiva Las Palmas haya alcanzado por séptima vez en su historia la Primera División. Esa es la señal de la zona de fondo de segura, donde hace unos minutos llegaba la marea amarilla de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas y por la que pasará a eso de las 6, 6 y 10 de la tarde la guagua para llegar al Estadio de Gran Canaria para jugar su partido más importante de la temporada.